Agradecemos la atención a esta conferencia de prensa, encabezada por su aporte en la Secretaría de Gobernación, la senadora y la turista Olga Sánchez Borrero. Vamos a hacer la presentación de los primeros normamientos de la Secretaría de Gobernación, lo seguimos dando a conocer de manera sucesiva, y hoy en particular para la presentación de Crespo Fernández de Responsabilidades del Instituto Nacional de Educación y de la Comisión Legislativa para la Atención a estos casos. Le doy esa palabra a las próximas preguntas. Muchas gracias, don Alejandro Elcinas, que también será nuestro próximo subsecretario de Gobernación. Y sí, queríamos darles a conocer quiénes van a ser titulares, tanto del Instituto Nacional de Migración y también de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Creo que el momento es muy importante por las caravanas de migrantes que están entrando a nuestro país en este momento, y por lo tanto estos nombramientos resultan de suma relevancia para nuestro país. Hacemos entonces la presentación de estos futuros titulares del Instituto Nacional de Migración que va a estar a cargo del señor licenciado Tonatiuh Guillén López. Él será el próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y también hacemos de su conocimiento que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, va a estar a cargo del señor licenciado Andrés Ramírez Silva, como futuro director general. Cabe destacar que hemos comentado que los migrantes y la política migratoria que vamos a seguir en el próximo gobierno deben ser sujetos plenos de derecho, no van a ser criminalizados, estigmatizados o perseguidos y que los próximos funcionarios aquí presentes van a nombrar esta encomienda. Así que les quiero nada más dar datos breves sobre su currículum. El doctor Tonatiuh Guillén López, comisionado, será comisionado del Instituto Nacional de Migración, es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, por el Colegio de México. Se ha desempeñado como presidente del Colegio de la Frontera Norte, que en México, como ustedes saben, es el centro científico con mayor trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos sobre estudios fronterizos y migración internacional. En esta institución fue director del Departamento de Estudios de Administración Pública y director de la revista académica Frontera Norte. Es autor y coordinador de más de 15 libros y de 60 capítulos de algunos de otros libros y artículos en revistas académicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido integrante del Foro Constructivo, Científico y Tecnológico y presidente del Consejo Constructivo de Centros Públicos de Investigación del CONACY. Actualmente es profesor investigador del Centro, GEO, y profesor invitado del CIDE, ambos adscritos al Sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es además coordinador general del Proyecto Interinstitucional Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral. Don Alejandro Ramírez Silva es licenciado en Economía de la UNAM, maestría en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y estudios de doctorado en Economía de la UNAM, catedrático en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Facultad de Economía de la UNAM. También fungió como director del Departamento de Sociología Rural y del Departamento de Sociología en Chapingo. Ha sido funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Campeche y Chiapas. En Tanzania fue oficial de campo para la emergencia de Ruanda, Ginebra, Suiza y Nueva York, Estados Unidos. En San José de Costa Rica, en Caracas, Venezuela, en Quito, Ecuador, en Kabul, Afganistán, en Brasilia, Brasil y Panamá. Brasilia, en Brasil y Panamá. Bueno, quiero presentárselos. Los dos son y tienen una amplia experiencia tanto en el tema migratorio como en el tema de refugiados. Muchísimas gracias y si quieren ustedes hacer uso de la palabra, con muchísimo gusto. Primero, Donatín, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a participar como comisionado en el Instituto Nacional de Migración. Agradezco al presidente electo esta distinción y a la ministra Olga Sánchez, le agradezco también su confianza y a Alejandro Encinas también su apoyo y orientación y las tareas que van a ser muy importantes para la nueva política migratoria del país. Hay un mandato constitucional y legislativo que está ordenando una migración de mexicanos internacionales con pleno respeto a derechos humanos. Este es el tono dominante de lo que ocurrirá en los próximos meses y en ese sentido expresó mi compromiso. Tenemos el desafío de tener procesos migratorios civilizados, ordenados y subrayo con plena protección de derechos humanos. Reitero mi agradecimiento y estaremos después pendientes de sus comentarios. Muy buenas tardes, muy agradecido con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador por haber tenido a bien que yo pueda colaborar en la medida de mi capacidad y experiencia con el tema de refugiados. Muy agradecido con la ministra Olga Sánchez Cordero por haber aceptado que yo pueda colaborar en la secretaría que ella va a encabezar, la Secretaría de Gobernación. Muy agradecido con el licenciado Alejandro Encinas que será el próximo subsecretario en una subsecretaría muy importante dentro de la Secretaría de Gobernación por haber pensado en mi candidatura para que pudiera colaborar en una empresa de gran importancia. Yo quisiera decirles a ustedes que yo tengo una trayectoria de 28 años de estar trabajando con el tema de refugiados a nivel internacional y para mí es de un valor inestimable el poder, después de haberme jubilado del alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, unir toda mi capacidad y esfuerzo para el bien del país en un momento en que creo se necesita de manera imperativa tener un enfoque completamente distinto, un enfoque que permita fortalecer la capacidad operativa de la Comar, un enfoque donde pueda trabajarse en una secretaría cuyo centro sea justamente el tema de derechos humanos, en un enfoque donde el nuevo comisionado del Instituto de Migración tiene una visión integral en la perspectiva de derechos humanos y de esa manera yo tengo un gran placer, yo sé que el desafío es muy grande, pero un gran placer en enfrentar esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y aquí vamos a conocer estos dos nombramientos. Yo nada más para finalizar, pues señalar que hemos recibido las indicaciones de la ministra de San Francisco de Obrero, hemos hecho un esfuerzo por hacer un conjunto de nombramientos que nos permitan avanzar en una renovación profunda de las actividades de la Secretaría de Gobernación, específicamente en los temas de migración y de refuerzo. Y creo que estamos enviando una señal muy positiva en momentos donde el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración, ya no va a estar un policía, no va a estar un militar, se va a ser un representante de la sociedad mexicana que tiene una enorme trayectoria en el desarrollo y diseño de las políticas migratorias en el país. Creo que se debe establecer como eje rector de la política migratoria el respeto y la defensa de los derechos humanos. El reconocer a los migrantes como sujetos plenos de derecho va a marcar una diferenciación en una política donde se ha criminalizado, estigmatizado al migrante en momentos donde la crisis migratoria periódica central se va a profundizar. Y en el mismo sentido, en el caso de Andrés, pues sería una persona que tiene una profunda capacidad en el tema en materia de refugio, no solamente en nuestro continente, tanto aquí en el país, como en Chiapas y Oaxaca, como en Costa Rica, los pueblos de Guatemala, en Salvador, en Honduras, también tiene experiencia en el caso del Caribe con la crisis en Haití, pero las experiencias en Afganistán y en Ruanda en algo ayudarán a enfrentar una situación de esta naturaleza. Creo que, presidente, ambos, una gran solvencia profesional, ética, superditoria, así una turista, y va a ser un gusto el trabajar por ellos. ¿Se ve alguna pregunta por parte de ustedes? Rocio Méndez, de la crisis de MBS. Doctor Guillén, usted nos ha advertido en una gran cantidad de estudios de sus colaboradores allá en el Colegio de la Procuraduría Norte, el alto nivel de corrupción que opera en el hoy Instituto Nacional de Migración. ¿Qué clase de reto es este, el de la corrupción, el de los abusos desde los propios agentes migratorios? Bueno, la orientación que he recibido es de una modernización del Instituto, una revisión muy precisa de sus procesos, y sobre todo un cambio en las dinámicas de interacción que tienen los agentes y personal del Instituto con las personas, todas. Entonces, es un instituto que sin duda va a tener esa prioridad de revisar dónde, cuándo, cómo ocurren violaciones de derechos humanos, pero también tiene un mandato que permitiría al Instituto ser una instancia colaboradora de desarrollo. O sea, el Instituto tiene capacidad de ser un gran observatorio y de orientar iniciativas de política pública, reitero, primero para la protección de derechos humanos, internamente, de modernización, de reglas transparentes para el Instituto, y sobre todo de crear las condiciones que impidan algún abuso de derechos humanos de cualquier persona, no solamente de migrantes, pero sabemos que ellos tienen prioridad ahora. ¿Se espera que ahora con estos nuevos perfiles que llegan al cargo, aumenten, se acepten más peticiones de asilo, porque se dice que en México muchas peticiones de refugiados que llegan de los migrantes no se aceptan, o que hay un déficit, digamos, de quienes sí podrían ser considerados refugiados y en México no los aceptan como un país. Yo creo que es una pregunta muy importante, porque justamente el problema ahora es que la capacidad de la Comar, después de haber habido una negligencia de muchísimos años, es tan frágil, que en realidad no hay la capacidad de poder atender de una forma correcta a los estándares internacionales, que es a lo que aspiramos ahora, el tema de la solicitud de la profesión de refugiados. Nosotros lo que con toda modestia, pero con mucha fuerza, con mucha convicción y compromiso queremos hacer, y ha sido la orientación muy clara de la secretaria Sánchez Cordero y de Alejandro, es que tenemos que poner todo el enfoque en derechos humanos, justamente los refugiados, a fin de cuentas, son seres humanos, antes que otra cosa son seres humanos, no son primero refugiados, después son seres humanos, y como tales hay que tratarlos, y existe una normativa jurídica internacional para ello, México ha estado parte de eso, tiene una legislación bastante avanzada, pero hay que cumplirla, y para poderla cumplir, tenemos que tener una capacidad para hacerlo, y en eso vamos a poner todos los esfuerzos. ¿Va a cambiar el funcionamiento de las instancias migratorias? Tomando en cuenta que se hablaba de que muchas de ellas funcionaban como cárceles para migrantes, ¿se va a hacer alguna precisión en las leyes? ¿Se va a cambiar su estructura? Y otra cosa más para la secretaria Olga Sánchez Cordero, o para la secretaria Alejandra Encina, si ya discutieron el programa de seguridad con los futuros secretarios de defensa y de marina, ¿qué fue el tema que estuvieron tratando el día de hoy? Sobre lo primero, evidentemente, las situaciones migratorias deben ser centros de atención a los migrantes, no centros de reclusión, donde incluso encontramos ahí, no solamente niñas y niños, que no deben de estar de ninguna estación migratoria, sino la propia ley obliga a que tenga una atención diferenciada de centros adecuados, particularmente de DIF, sino que incluso encontramos actualmente las estaciones migratorias a mexicanas y a mexicanos. Va a replantearse totalmente el funcionamiento de las estaciones, deben ser centros de atención, no de persecución y reclusión de los migrantes. Y el otro, responde por la seguridad. Serena. Bueno, por supuesto, ustedes saben, muchos de ustedes estuvieron aquí presentes el sábado, tuvimos una primera reunión donde conocimos a quienes se quedan como secretores de la defensa y de marina, se hizo durante el cambio de opiniones y se están trabajando particularmente con las áreas de seguridad y protección ciudadana, las tareas en materia de la nueva estrategia de seguridad pública en el país y el presidente dará a conocer en su oportunidad las conclusiones de los trabajos de este año. Lo que queremos compartirles es que estamos buscando los mejores perfiles, las mejores personas para atender sobre todo estos temas tan delicados y tan sensibles y que han sido reiteradamente violentados en sus derechos, tanto en el aspecto de migrantes como en el aspecto de refugiados. Hoy lo que queremos mandar un mensaje es que el cambio es y va y sello. Por eso estamos buscando y además les agradecemos tanto a Tonatiuh como Andrés que hayan aceptado venirse con nosotros porque los retos son enormes y nosotros somos los que estamos buscando este tipo de perfiles para atender verdaderamente estos dos aspectos importantísimos para México que son la migración y también el tema de los refugiados. Entonces, no cabe duda que aquí no son, claro que van a ser nuestros amigos pero no es cuestión de amiguismo, es cuestión de capacidad y es cuestión de elegir a las mejores personas para atender y los mejores perfiles para atender estas causas tan sensibles y tan delicadas como son estos dos temas. Y de verdad les agradecemos muchísimo. Una pregunta a la señora Olga. Cambiando un poco el tema, hoy se reunieron con fiscales en producción de distintos estados. ¿Nos podrías detallar que sirven en el encuentro que se habló? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Se habló primero de una organización en las fiscalías que tiene que estar digamos homologada en todo el país porque los fiscales tienen diversas estructuras en sus diferentes estados y lo que pretenden es homologar una estructura básica de fiscalías anticorrupción. Necesitan y requieren desde luego un tema de peritos de periciales en contabilidad en auditorías que es muy importante. También y tienen toda la razón las cuatro digamos garantías institucionales por las cuales hemos estado luchando que es una garantía institucional de presupuesto un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo sus labores. También el tema de la profesionalización y de la especialización. No todos los fiscales tienen esta especialización que es una especialización diferente profesionalización y especialización. La inamovilidad en el cargo porque ellos están sujetos a una cantidad de presiones enormes sobre todo por las esferas de poder a las cuales ellos pues básicamente digamos pues tienen esta situación de vulnerabilidad por los temas tan delicados que señalan de las altas esferas del poder público en sus diversas entidades federativas. Y por último también decirles que ellos pretenden también una serie de reformas legales también para homologar su legislación. Pero en general la reunión fue muy muy rica de grande reflexión y de grandes propuestas y vamos a caminar con ellos. Desde luego y fue muy interesante todo lo que en esas conversaciones y en esas propuestas salió salieron en los temas correspondientes. Ellos desde luego tienen una situación muy vulnerable por los intereses que tocan sobre sobre todo intereses de los funcionarios públicos y de esferas de poder. ¿Se parece que le gustan blindar las tareas de la intervención? Bueno lo que pretendemos es que efectivamente tengan un blindaje institucional. Ministra ¿Hubo alguna conclusión de la reunión con el general y con el almirante? ¿Algún acuerdo en concreto? Bueno lo que se está planteando es precisamente la estrategia de seguridad en el país pero lo que sí tiene que quedar claro es que cualquier estrategia de seguridad como en cuestión migratoria y de refugiados el centro de todos serán los derechos humanos la protección de los derechos humanos. ¿Y cuándo se presenta? ¿Cuándo se presenta la estrategia de seguridad? La está todavía la estamos perfilando hemos tenido varias reuniones seguiremos teniéndolas para que la estrategia sea una estrategia fortalecida sea una estrategia estructurada y sea una estrategia que vaya a resolver los problemas de la seguridad y la violencia en nuestro país eso sí es referente muchas gracias muchas gracias muchas gracias son los mejores son los mejores perfiles son los mejores perfiles ¿usted los escogió? entre Alejandro yo y el presidente nosotros pero los mejores perfiles de ustedes bueno el senador ha tenido experiencia en Ruanda en varios países africanos en Europa en Asia ha sido delegado de alto conmigo de las Unidas o sea lo común así concluye el mensaje que da la futura secretaria de gobernación la ministra Olga Sánchez Cordero y el futuro secretario también de gobernación Alejandro gracias